Música Bueno, pues opino que es muy guapa, que es estupenda Pero una reina no es una fashionista ni una modeluqui Música ¿Me hubiera hecho el cumpleaños el rey Carlos III de Inglaterra? Felicidades ¿Te gusta como rey? Me encanta, me encanta, él me encanta No sé por qué le tiene una manía aquí, porque en Inglaterra yo creo que no, pero aquí ¿Va a reinar bien, como su madre? Estoy segura que lo va a hacer muy bien, está muy preparado Y además es un hombre muy progresista Y viva el rey Carlos III de Felicidades Música 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 Música